Soy fundador de la Red de Cooperación Internacional Mexicana, donde vinculamos a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con oportunidades de cooperación internacional. Raúl Maza. Coleccionista de Funkos de Villanos de Disney, consultora y capacitadora en comunicación, marketing digital, diseño, crowdfunding y fondos digitales para organizaciones civiles. Es miembro del Consejo de la Red de Asociaciones y consultora en diversas fundaciones empresariales. Es fundadora de CICTOS, la primera agencia social de México, además de ser líder del movimiento internacional Giving Tuesday. Recibamos con un fuerte aplauso a Miriam Amaro, uno de los fundadores de Fase 2 y consultor aliado de Integrarse. Pertenece al equipo que desarrolló la certificación en procuración de fondos ante Conocer y la CEP. Conferencista y tallerista con temas enfocados a la innovación, desarrollo institucional, procuración de fondos, negocios sociales y el cuarto sector. Con ustedes, Fernando Rodríguez. Bueno, entonces, este momento se llama el reto multiactor, en el que ya les platicaron qué son los objetivos de desarrollo sostenible de una forma increíble, didáctica y con muchos chistes bonitos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es formar equipos por… Bueno, a ver, que levante la mano los que identificaron que son del eje personas, personas, ¿alguien está en el eje personas? O sea, que tenga que ver con reducción de la pobreza, educación… Ahí está, ahí vamos. ¿Alguien se dedica a cuestiones de planeta, de atención al planeta? Medioambiental. Medioambiental. ¿Alguien se dedica a cuestiones de paz? Prosperidad. Ok. ¿Alianzas? Muy bien. Bueno, ahorita se van a tener que ir viendo. Ah, ya tengo switch. Ah, muy bien. Bueno, lo primero aquí es que… Para allá, ¿verdad? Lo primero acá es que nosotros trabajamos en el ODS 17, que es el reto multiactor. Y esto lo armamos entre la red de asociaciones y redes SIM. Nos costó trabajo, nos peleamos, nos amigamos de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así es la vida real y ahorita les va a pasar igual a ustedes. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahí están los ODS, que ya se los presentaron. Son 17 ODS, véanlos con calma, véanlos tranquilos, listos, muy bien. Ya los deben de saber de memoria por la plática pasada. Muy bien. Y después de ahí están los ejes. Entonces, en el eje de persona está fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. ¿Se identifican aquí en este algunos? A ver, levante la mano, levante la mano, levante la mano. Muy bien. En el eje de planeta, que tiene que ver con tratamiento del agua, consumo responsable, acción por el clima, vida, menos. ¿De prosperidad? Prosperidad. ¿Tres? ¿De paz? Muy bien. ¿Y de asociaciones? ¿Y los demás? ¿Los demás? Bueno, todos van a participar. Entonces, bueno, entonces, de aquí nosotros vamos a formar equipos. Vamos a tener dos equipos que van a tratar del eje de personas y un equipo que va a atender mi querido Fer, que va a abarcar todos los demás ejes. Planeta, Prosperidad, Paz y asociaciones van a estar en un solo equipo y Miriam y Rocío, van a tener dos equipos de personas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Número uno, van a tener que identificar una problemática en común. Todos los equipos tienen que identificar una problemática en común. El reto es que armen un proyecto en conjunto. Los donantes de cooperación internacional poco a poco están empezando a apoyar proyectos que se presentan en conjunto. Lo que pasa normalmente es que alguien llega y te dice, ok, preséntame a tu organización. Hola, pues fíjate que en 1960 la fundadora tenía una idea muy bonita de poder y se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y al donante no le importa eso porque tienen muy poquito tiempo. Y aparte, de repente llegan y dicen, falta esto. Cuando tú presentas un proyecto como falta esto, quiere decir que está mal armada tu problemática. Entonces, no se debe de presentar como una falta de algo y por eso les dejo ahí algunas preguntas día. ¿Qué problema logran identificar? ¿Por qué es importante ese problema? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Cuáles son las soluciones actuales? ¿Y qué solución proponen ustedes como equipo? Después de ahí van a tener que revisar entre todos los integrantes del equipo qué recursos físicos tienen, instalaciones, equipamiento, infraestructura, etcétera, recursos intelectuales como conocimientos, habilidades, gestión de alianzas, etcétera, equipo de trabajo, aliados en recursos humanos, recursos financieros los que lleguen a tener como líneas de crédito, acceso a fondos, etcétera, y recursos de impacto. Todos los recursos que tengan, vayan poniéndolos. Les vamos a dar algunos rotafolios igual para que puedan ir trabajando. Y bueno, yo de hecho voy a recomendar que un equipo se quede por aquí abajo y ahí en medio se vayan los otros dos equipos. Todavía tengo tres minutos. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa si estoy en más de dos ejes? ¿Dos ejes? Ah, bueno, uno tenemos el de personas, dos de personas y el otro van a estar combinados todos. Elijan el que es el más proponerante a su organización y listo. De aquí yo lo estoy dejando lo más amplio posible. Van a tener que presentar a un panel de jueces, ah, porque sí, aparte va a haber un concurso al final. Entonces, van a tener que presentar a un panel de jueces su producto mínimo viable de su proyecto como equipo. Entonces, el producto mínimo viable, ahí lo ven, ¿no? O sea, bueno, de hecho acá lo que tenemos que construir es una lamparita que dure ocho horas, ¿no? Entonces, esa lamparita, como producto mínimo débil, pues sería una vela que a lo mejor dura una hora prendida. El producto mínimo viable podría ser una lamparita de gas que a lo mejor sí dura las ocho horas. Ese es el producto, lo mínimo para que se pueda poner en marcha el proyecto. Y lo deseable, pues a lo mejor sería un foquito, ¿no? En otro caso podría ser el ejemplo de un barquito, ¿no? Un barquito que se hunde es un producto mínimo débil. Una barquita que a lo mejor se mueve y tenemos a lo mejor un telescopio para saber a dónde se mueve, pues es un producto mínimo viable. Y un yate que tiene ya motor y todo es el producto deseable. Acá necesitamos un producto mínimo viable, que lo presenten como sea, está bien. Pero, ¿qué le van a tener que presentar a sus jueces? Y todavía tengo dos minutos. Ay, perdón. La que sigue, por favor. Que no sirve. ¿Me das la siguiente? Que no jala. Ahí está. Y listo. Bueno, tienen que preparar su pitch. En el pitch tienen que contestar tres cosas importantes. ¿Por qué es importante su proyecto? ¿Cómo van a hacer que funcione su proyecto? ¿Cómo va a funcionar el proyecto? ¿Y qué van a resolver desde su proyecto? ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que contestar. Ah, bueno. Y ahí están los premios. Muy bien. ¿Quieres decirle, Rocío? Y no es por nada, pero yo he ganado los pitchers en los otros retos. Esto es una competencia, ¿eh? Sí tenemos que ganar. Quienes tienen mi equipo… No, no se crean. Vamos a tener varios premios. Son unos libros. Uno es de Fundraising and Zombies, una guía para la buena dirección de una organización. Y el otro es el libro de fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil en México. Además, en Alianza con Creana, nos van a dar unas becas para que ustedes puedan tener acceso a la plataforma de Creana durante un par de meses y tomar varios cursos de los que están en esta plataforma. Entonces, ¿están listas y listos? Muy bien. Entonces, pues démosle, démosle, adelante. Démosle, démosle, entonces voy a regresarme a aquí. Entonces, todos los que están en personas… Ah, bueno, perdón, se me olvidó mi guía de los ODS. Entonces, algún equipo, los que estén ahí en medio, se la van a compartir. Entonces, aquí está la guía de los ODS, para que igual vayan a identificar uno o dos metas que vayan a ustedes a trabajar. Fer y Miriam, les pido que se vayan para allá arriba en medio. Mi querida Chio se queda acá abajo. Y todos los que se identifiquen en personas ya saben que van con Miriam o con Chio. Y los que estén en algún otro eje, planeta, prosperidad, paz y asociaciones, entonces se van con mi querido Fer. ¿Listos? ¿Ya entendieron las instrucciones? Se van a tener que levantar de sus lugares, lo siento. Entonces, nos levantamos y nos acercamos a donde está Miriam, a donde está Fer y acá está mi querida Chio. Tienen de hecho… Vale, personas aquí. Desde ahorita tienen 40 minutos. Personas aquí. Muy bien. Oigan, antes de comenzar, pues obviamente me voy a echar el gol. Que si quieren aprender más acerca de cómo armar un pitch, cómo acceder a recursos de cooperación internacional, normalmente, pues cada año con la red de asociaciones hacemos el bootcamp de cooperación internacional. Y ahora en septiembre viene el bootcamp en conjunto con Comunalia, con Fundación Merced. De hecho, va a ser en la sede de Fundación Merced. Va a ser presencial y nos están ayudando en la difusión en CEMEFI. Va a ser totalmente gratuito. Igual los que hacemos con la red son totalmente gratuitos. Si quieren acceder a esos cursos, adelante. Y muy bien. Bueno, les voy a presentar a nuestro jurado de lujo. Jurado de lujo, por acá tenemos a mi querida Marce. ¿A Marce? Muy bien. Por ahí tenemos a mi querida Lu, de Conciencia Cinemex. Ojo, porque se han sido jurados. Mi querido Juan, desde Colombia, nos acompaña de nuevo acá. Y mi querido Beto, de Fundación de Acero. Muy bien. Listo. ¿Están listos, equipos? Bien. Yo les voy a contar el tiempo y si se pasan, quedan descalificados. ¿Vale? Entonces, equipo de Chío. ¿Están listos? No. Y ella no. Sergio y Viri. Viri. Viri, estás ahí. Viri, estás ahí. No nos abandonaste. Viri hizo fuga. No, aquí estamos. Ah, bueno. Yo les voy a cargar. Venga, equipo. Muy bien. ¿Listo? Cuando comiencen a hablar, les tomo yo el tiempo, ¿va? No hablan en el caso de ese reloj, porque… No, sí me da una idea de qué estoy diciendo. Primero, primero la historia. Primero, la historia y luego… Cuando comiencen a hablar, corre el tiempo. Tú vas con la historia, primero. Sí, Santiago y ya… Santiago y María. Ajá. Bueno. Ayer por la tarde conocimos a Santiago y a María. María tiene cinco años y Santiago doce años. Ellos pertenecen a la comunidad de San Pedro Abajo, Temuaya. Carecen de recursos a su familia, la mayor parte se encuentran solos, acuden muy rara vez a la escuela, no tienen alguna forma de que los impulsen en sus conocimientos o adquieran nuevas herramientas. Lo que buscamos al hablar con Santiago y María fue descubrir junto con ellos aquellas posibilidades que se abrían a partir de su propia realidad. No se trataba de que nosotros interviniéramos, sino que creáramos junto con la comunidad la transformación educativa, porque creemos que hay un problema educativo muy fuerte en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales. Y justamente Temuaya es un ejemplo. Por eso requerimos hacer primero un diagnóstico para revisar cómo podemos hacer esta co-creación. Dos, tenemos ya detectados a ciertos actores, tanto políticos como empresariales, que pueden contribuir con esta causa. Y tres, queremos co-construir con esas comunidades un nuevo modelo educativo que parta de la realidad de las mismas, que atienda las otras necesidades que hay alrededor de la educación, porque finalmente tiene que ver con maestras, maestros, padres y madres. Y finalmente, que logramos construir un modelo educativo. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Listo. Le doy la palabra al jurado. Tenemos como… comentamos dos intervenciones de quien quiera. No se vayan porque les van a preguntar. Ah, ok. Sí, sí, empezamos. Hola, muchas gracias. La pregunta que yo les formularía es la historia de Santiago y María. La verdad es que ya es reflejo de nuestra sociedad y ya durante mucho tiempo. Y lo que no logro… o mi pregunta va orientada a cómo saber… Cuando yo escucho modelo, diagnóstico, creo que es una problemática ya de muchos años, que probablemente yo calificaría como sobrediagnosticada, cuando pareciera que ya más la urgencia es de implementar. Entonces, ¿qué propone o qué es lo que contiene la propuesta que podríamos diferenciar? El planteamiento de tantos que se han escuchado. Construir un modelo, pues creo que es una retórica ya recurrente en este país y cada gobierno cambia modelo, modelo y probablemente sea una deficiencia más que una aportación. Entonces, la propuesta que ustedes hacen, ¿qué es distinta de todo lo que hemos escuchado durante tantos años? Perdón, la otra pregunta de una vez. Lo más concreta posible, por favor. Ok. Exactamente qué es lo que están necesitando. Escuchamos mucho planteamiento, pero creo que no tenemos certeza o claridad de qué necesitan. Gracias. Nosotros creemos y confiamos en que los niños pueden crear una sinergia en su propia comunidad, generar un empleo si se fomenta un modelo integral en la educación. No solamente se abarcaría a los niños de 0 a 12 años, sino que se generaría unos jóvenes adultos con un proyecto para la integración dentro de su comunidad, generar un ingeniero agrónomo, un veterinario, que cierre un círculo económico para las comunidades. Entonces, eso sería una integración en la educación. Listo. Bueno, tiempo, porque si no, no nos va a dar tiempo con los demás. Muchísimas gracias, Sergio y Viri. Un aplauso, por favor, para el equipo de Chío. ¡Bravo! Gracias, Sergio. Muy bien. Y ahora continuamos con el equipo de Fer. ¿Quién va a pichar? Pero, ¿cómo se llaman? Rebeca y Oliver. Rebeca y Oliver, muy bien. Es mi primera vez. Muy bien, perfecto. Sean amables. Listo. ¿Listos? No sé quién está. Hola. ¿Listo? Denme un segundito. El que no está listo soy yo. Cuando comiencen a hablar, corre tiempo. Lo voy a poner enfrente para que lo vean. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para empezar, ¿ustedes tienen acceso a agua potable? ¿Han tomado agua potable? ¿Sabían que en el mundo mueren mil niños al día por no tener esta facilidad? Por no poder beber agua potable y solamente aquí, aquí en México, en el 2019 fue la sexta causa de muerte de los niños. Imaginen a su pobre sobrino, su hijo, adquiriendo agua con sed y muriendo por ello, no teniendo acceso a poder crecer. Imaginen todo eso. Bueno, aquí en Agua y Salud para la Vida, que somos una fundación, con el objetivo de que mejoremos la salud de las comunidades específicas. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué de las comunidades específicas? Porque cada una de las comunidades tiene incidencias diferentes. Entonces, nosotros generamos una socialización para cada comunidad. Nosotros queremos, bueno, hemos estado mejorando la salud de las comunidades. Esto, con solamente el acceso al agua potable, puede mejorar en gran medida tanto la economía interna de la comunidad como la situación de cada joven. Cada persona, cada niño puede tener acceso a más. De ahí puede salir el Einstein del futuro o puede salir algún médico especializado que cubre el cáncer. Nosotros solamente estamos pidiendo que ustedes se incorporen a Aguantando. Este sería un beneficio de concientización y mejoraría la economía de la comunidad. Y no solo la economía, mejoraría la economía de cada persona, de cada niño y de los padres. Solamente por un mínimo costo de un millón al mes, bueno, al semestre, perdón, al semestre, ustedes podrían ser parte de esta oportunidad. Bueno, les compartiremos un poco acerca de las soluciones. Tiempo, tiempo, tiempo. Gracias. Muy bien. Una pregunta, una pregunta. Bueno, primero nos superviven, muchas gracias por la presentación. Y para darle la chance también allí, la pregunta va a lo que nos quedó faltando, ¿cierto? Si nos cuentan un poco de cómo lo vamos a hacer. Ok, lo primero es concientizar a las personas, justamente para que entonces podamos nosotros llegar a la incidencia pública, que nos permita crear la infraestructura que se requiere para poder llevar a cabo esto. Las propuestas que tenemos, evidentemente son el sistema pluvial, el sistema de captación, justo el conocimiento responsable de este vital líquido. Y así como comentaba mi compañero, poder llevar a un beneficio no solamente al individuo o al niño, como les mencionó él, de la comunidad, sino que inclusive la comunidad misma sea más próspera. Cuando una comunidad tiene salud, evidentemente es más atractiva para los inversionistas, por ejemplo, poner una empresa, al Estado le causan muchísimo menos recursos porque no hay que invertir tanto en salud. Adicional a lo que ya comentó mi compañero y solamente para hacer énfasis, con este proyecto, con esta propuesta de solución, tenemos incidencia en el objetivo tres, en el objetivo cinco, seis, diez, once, quince y diecisiete. Y como mencionamos, bueno, está todo como planeado. Gracias. Para que me corten la cabeza. Muchísimas gracias al equipo de Fer. Muy bien, bravo. Oigan, los dos minutos no fueron al azar. De hecho, por ejemplo, para participar a la convocatoria de pitchers, tenías que mandar un video de dos minutos. Entonces, no les estoy mintiendo con que tienen que ser lo más ágiles. Quiero contarles la historia de Remedios. Ella es una mujer que viene de Oaxaca, de Nochistrán, es una mujer indígena y tiene un empleo que no le permite a veces ni siquiera poder darle un solo alimento a sus hijos al día. Tiene dos. Una noche vuelve del trabajo, va muy cansada y una camioneta le cierra el paso, la suben a la fuerza, la amordazan y la violan una y otra vez. Ese día, a las tres de la mañana, llega a su casa con todas las ropas rotas, ensangrentada y es incapaz de poder ver a sus hijos a los ojos. Luego, la única persona a la que puede contarle esto es a su vecina y su vecina es la que le informa que debe acudir a la comisaría para poder denunciar este caso. Ella no sabe cuáles son sus derechos y cuando llega a la comisaría, ellos también los desconocen y lo que hacen es preguntarle ¿por qué estaba tan tarde fuera de su casa? ¿por qué no estaba cuidando a sus hijos? Este es un caso real de desigualdad en el acceso a derechos humanos que muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad viven día a día. Nosotros lo que queremos es poder fortalecer todos los equipos que trabajamos con estas personas para poder darles un acompañamiento mucho mejor, mucho más específico en tema de derechos humanos y también queremos hacer difusión sobre la necesidad del acceso a estos derechos para que las personas que están en los puestos de toma de decisiones y quienes las acompañemos, sepamos sobre ello. Lo que queremos es que podamos producir un documental, que podamos también poder proyectarlo en las salas de Cinemex y con ello poder llegar a más y a más personas y hacerles saber sus derechos y las obligaciones que tienen aquellos para hacerlos cumplir. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo se llama el proyecto? Derechos para todos. Para todos, es nuestro eslogan. ¡Bravo! Un aplauso fuerte, porque igual pararse aquí enfrente es todo un reto y requiere mucha valentía. Una vez que ya estás acá enfrente dices ¡Ay Jesús! Le estoy hablando a toda esta gente. Entonces, pues le voy a dar 30 segunditos a nuestro querido jurado para que tome una decisión. Mientras tanto, Fer, Miriam, Chío, vengan. Ah, bueno, no sé si… Sí, vénganse, tomamos la foto en lo que deciden. Gracias. ¿Tiene un brazo más claro? ¿Brazo de selfie stick? Sí, tú estoy celesticando. Ah, sí, está al revés para aquí. Para que haganlo de allá. Pero sí se ve por la luz, no se va a ver por la luz. No estamos. ¡Todos saluden! No se va a ver. ¡Todos saluden porque va a ser video! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡A la de ahí y nos bajamos nosotros y suben su lenguaje! ¡Esto! ¡Bien! ¿Ya tiene el jurado una decisión? ¡Muy bien! ¡Qué rápido! ¡Listo, querido jurado! ¿Alguna o alguno del jurado quiere pasar aquí enfrente para dar mención? Sí, ¿no? De acero. Vamos, vamos. Vamos. Ay, qué bueno, porque esa sí ya está medio rara, ya me dolió. Ok. Para hacer la democión. Querida Lucero y Beto, díganos quién es el tercer lugar. ¡Gracias! Adelante, Beto. Bueno, felicitarlos a todos. Sabemos el nivel de exigencia que implica pararse aquí. Y bueno, por supuesto, también es evidente la influencia de que el primero, el segundo aprende del primero y así sucesivamente. Pero bueno, dado el orden de exposición, el primer lugar es para… ¿El tercero? El tercer lugar. Ah, pensamos por el tercero. ¿El tercer lugar es? ¿El tercer lugar es para…? Para el equipo, Rocío. ¡Bravo! Muy bien. Segundo lugar. No, más bien el primero, ¿no? Para descarte. Ah, bueno, primer lugar. Bueno, primer lugar. Ya saben por descarte. Bueno, primer lugar. Bueno, el primer lugar es para… Adelante, adelante. El primer lugar es para el tercer equipo, equipo de… Miriam. La tía Miriam ganando. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Amamos a Miriam. Muy bien, entonces, vamos a necesitar que un representante o representantes del equipo vengan aquí al frente para que le demos su… Y también queremos hacer mención a YZ Proyectos, que hizo esta guía increíble de las metas de los ODS. Búsquenlos para que nos puedan prestar. ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! Saluda a… ¡Felicidades! Así como de primaria. Como entrega de reconocimiento de primaria. Y los van a tener que rifar en el equipo, pero muy bien. ¡Bravo! ¡Un aplauso grande! ¡Bravo! Ahora sí que nos tomen una foto a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a presentar las dos… ¡Ya sé cómo nosotros le hemos ido deprimiendo una foto a todos! ¡Bravo! Gracias.